C y esperanza son términos comúnmente relacionados con la imaginería religiosa. Si bien son parte de esta, pues las tallas ácras están íntimamente ligadas con la devoción, hay un componente artístico que permite al laico acercarse a estas obras y disfrutar de ellas de la misma manera que lo haría el creyente. Aún desprovistas de su espiritualidad, son obras de arte de una calidad excepcional, piezas fascinantes cuyo trabajo de talla, policromía o brocado, invita a la contemplación y al deleite. Zepdar, los próximos días 26, 27 y 28 de febrero, reúne una soberbia colección de arte sacro, donde podremos observar piezas nacidas de lo más profundo del alma humana. Obras de una excepcional calidad donde lo humano y lo divino se dan la mano.